qué qué es lo que es lo que es lo que es lo que es mi gente cómo estamos bienvenidos ya estamos una vez más en la serie de mi jugador vladimir vallas gracias por el apoyo que le estáis dando señores gracias por el apoyo de verdad si estás viendo este vídeo y no le ha dado al lado de los al anterior episodio ve corre y dale like por favor suscríbete al canal si no estás suscrito y si ya lo está recuerda de dejarme un like para que youtube recomiende los vídeos y gracias por el apoyo ya estamos aquí un partido más el episodio número 33 creo que va a ser este vamos allá mi gente estamos listos ahí está nuestro jugador tenemos hombre en base en la primera entrada vamos allá mi gente gracias por el apoyo gracias gracias ya somos 185 ya estamos creciendo vamos allá mi gente nos faltan 15 para los 200 a la hora que estoy haciendo este vídeo nos faltan 15 y vemos la clasificación si ganamos este partido podemos ponernos segundo mi gente vamos allá tenemos que ganar del enlai del enlai vamos allá primer strike swing y abanica una bola bajita recuerda de ir a los anteriores episodios te dejo una playlist ahí abajo en la descripción del canal donde puede ver los anteriores episodios vamos allá bola una bola dos extra y una tenemos un compañero en segunda vamos allá mi gente vamos allá vamos allá vamos allá vamos allá vamos vayas línea que pique esa bola ya en el center field y casi no prenden pero no devolvemos llegamos quieto quieto ahí vayas no vaya a ser que te prendan la planta y te manden a la caseta ahí vemos la repetición vemos como mueve ese pie para que no lo sepa tengo el swing de chip el john vamos allá mi gente oye pero y que ha pasado con nuestro compañero aguilar parece que lo han sentado siempre iba detrás de nosotros o le han cambiado de turno nos robamos la base pero el base polvo la mi gente ahí estamos llegando a segunda tranquilito a maya mi gente y recuerda que si tú quieres batear y no ponchar te comete un bocadillo de jamón con tomate de eso que se come vayas para que te fortalezca y crezca bien fuerte y de batazo bien largo vamos allá mi gente se poncha a nuestro compañero segundo a mi gente hay hombres en primera y segunda se ponchó el nuestro compañero ahí vemos la repetición guau me la ponen esa a mí y la mando a santo domingo del batazo que le doy vamos allá mi gente estamos listos nos vamos a ir con todo nos fuimos nos fuimos nos fuimos esa línea que va a no sé por dónde yo lo que sé que voy corriendo y anota la segunda carrera guau 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 mi gente de la y ahí viene nuestro compañero yo creo que eso ha sido un doblete vamos allá ahí está un doblete llega nuestro compañero vamos a ver la repetición ahí vemos batazo que va por él y el philip se enter el philip se mete allá en los canales ahí viene el corte hacia el señor stop tira a home y llegó quieto mi compañero vamos allá mi gente venimos a la defensiva vamos allá ahí estamos en tercera parece que quiere tocar se vaya tercera al otro pero tenemos que ese a o cogerlo en primera vamos allá retirado por la vía 53 y recuerda dejarme un like si no le ha dado a estas alturas por favor es muy fácil darle un like recomienda para que youtube recomienda el vídeo comparte el vídeo no te lo quede para ti y vamos allá vamos allá vamos allá comparte el vídeo suscríbete si no estás suscrito y compártelo con tus amiguitos con tu amiga con la vecina con el del colmado con el que vende la lo 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 frío frío con el que tú quieras compártelo vamos allá mi gente primera bola arriba estamos empate 4 a 4 mi gente en la tercera entrada una bola una bola cero extra y no hay auto vamos allá dos bolas una bola casi en la rodilla vamos allá mi gente denle like denle like swing y abanica nos fuimos a esa curva adentro mi gente vamos allá mi gente quiero un like quiero un like por favor si ya le ha dado like suscríbete si no estás suscrito activa la campanita batazo grande que va a ser el let's feel let's feel captura mi gente el let's feel ahí vemos la clasificación cansa mira empatamos con cansa nos ponemos segundo empatado con cansa si ganamos este encuentro mi gente vamos allá tenemos que ir a por este encuentro y vamos ganando cinco carreras por cuatro vamos allá en la parte baja de la quinta entrada tenemos hombre en primera base no hay auto vamos allá vamos allá quiero un like quiero un like recuérdalo déjame un like no te vayas sin darme un like por favor vamos allá este viernes estaremos ya con el equipo de suscriptores en directo mi gente en directo vamos a estar vamos a pasarla bien swing y abanica primer strike ahí tenemos al entrenador de cansa city diciendo haciéndole la seña como quien dice ahí buscar el picho adecuado no se la ponga porque te la va a reventar vamos allá extrae segundo extrae mi gente y recuerda que te dejo una playlist con los anteriores episodios vamos allá para que me le deje un like ahí también y me comente qué te pareció vamos allá vamos allá vamos allá estamos ahí esperando el lanzamiento adecuado bola afuera tercera bola tres y dos no sé qué ha pasado con nuestro compañero jesu aguilar tengo que mirar la alineación y en el siguiente episodio ya le comentaré base por bola cual está malamente cual está mala ahí vemos como el lanzamiento ha sido afuera sí sí afuera vamos allá vamos allá mi gente hombre en primera y segunda no hay out vamos allá vamos allá mi gente cero volados extrae del enlace del enlace se poncha mi compañero mi gente se ha ponchado no te ponche comete un bocadillo de bocata con jamón vamos allá de jamón con tomate vamos allá mi gente cero volados extrae ahí vemos una línea que devuélvete devuélvete ha sido out pero para dónde va ay mi madre este control se ha vuelto loco doble play mi gente váyase privado en acelerado y por pringado no se hicieron doble play la madre que lo paría vallas ay jesús bueno vamos allá mi gente 5 a 4 vamos ganando sexta entrada vamos allá queremos robársela a nuestro compañero y déjamelo a mí pero pero este hombre está como loco hay mi madre vaya rol que hicimos guau 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 ay 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 señores eso sólo le pasa a vallas pero bueno vamos a seguir este partido tenemos que intentar ganar lo mi gente hay una dos bolas dos extrae 5 a 4 seguimos arriba mi gente déjame un like por favor comparte el vídeo y suscríbete al canal si no estás suscrito ya somos 185 línea por tercera tiramos a primera y es retirado por la vía 53 segundo auto de la entrada ahí venimos al bate mi gente tenemos hombre en tercera tenemos hombre en tercera vamos allá gracias por el apoyo mi gente del enlai del enlai del enlai swing y abanica primer strike vamos allá vamos allá vamos allá déjame un super like batazo grande por el ray fir esa bola tiene distancia me quedo ahí pero esa bola se fue de cuadrangular mi gente vaya se está imparable mi gente espero que esta victoria no perdamos el partido mi gente porque estamos yendo subiendo la clasificación vamos allá y creo que si ganamos este partido nos podemos poner segundo mi gente queremos clasificarnos ahí están nuestros compañeros felicitándonos déjame un like déjame un like por favor suscríbete al canal y vemos la repetición batazo grande por el ray fir que batazo mi gente suscríbete al canal y victoria para el equipo de minnesota twins el equipo de vallas recuerda suscribirte al canal y de darle like mi gente saludos a las nuevas personas que se han suscríbete al canal y saludos a las nuevas personas que se han suscrito vamos allá mi gente ya somos 185 espero que para el siguiente episodio seamos más ya nos faltan 15 para los 200 y nos vemos en un próximo episodio y recuerda que la vida puede ser maravillosa y tenemos que seguir adelante no te olvides de compartir el episodio de dejarme un like y recuerda que estaremos aquí en el próximo episodio nos vemos hasta luego no te olvides de compartir el episodio nos vemos hasta luego